hola chicos cómo están sean muy bien estómense con flots el día de hoy aquí estoy por navegando por google maps apenas estoy saliendo de méxico pues mi país solamente y vamos a visitar otros vamos a visitar monumentos o edificios edificios zonas arqueológicas ciudades de lo que sea por google maps en el otro vídeo en el otro vídeo ustedes vieron que que visitamos el parque nacional antical en guatemala por google maps lo visitamos fuimos a guatemala que guatemala está hasta el sur de méxico y además porque esos dos países están están muy cercas entonces sí es muy fácil de que es muy fácil de irnos a guatemala por guatemala porque está muy cerca de méxico se encuentra hasta el sur de méxico por los estados de de chiapas tabasco y campeche nada más son los tres estados mexicanos que están hasta el sur de méxico que están cerca de la frontera entre guatemala el día de hoy pues 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 no hay que pues no hay que distraernos y como les decía que el día de hoy vamos a ir a a brasil vamos a ir a río de janeiro a visitar el cristo redentor entonces voy saliendo de méxico y me voy a brasil aquí estamos en estamos en el territorio brasileño brasil es uno de los países más grandes de sudamérica que venezuela es un país muy grande que bueno pues bueno pues ustedes ya saben que brasil está es uno de los países más grandes de sudamérica por ya que por los países sudamericanos que es venezuela a colombia ecuador perú bolivia argentina uruguay y paraguay nada más bueno pues ya estamos entrando a ya estamos entrando al país que ustedes ya saben que es brasil los vamos al estado de río de janeiro los vamos por ahí mira aquí los vamos a río de janeiro aquí está los estamos acercando yo no sé de como cuántas horas es de vuelo de de desde la ciudad de méxico hasta río de janeiro en brasil no me veo como cuántas horas son de aquí de aquí hasta allá bueno ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos estamos muy cerca de la ciudad vamos bajando un poco a poco miren aquí miren aquí estamos estamos en río de janeiro esto esta parte el río de janeiro sólo que hay sólo que hay partes que bueno pues bueno pues allá hay otros lugares que que no siempre están en el río de janeiro hay otros que están en con copacabana y panema panque panque ciudades de 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 deos en anil 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 jacarepagua barra de atibuca y otras y otros nombres y otros y otros y otros y otros y otros lugares que 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 bueno pues el nombre de de la ciudad pues es un poco más diferente porque es bueno esta parte donde dice río de janeiro pues todo eso es parte de río de janeiro hay otros lugares bueno hay otros hay otras partes de de la ciudad que están divididos por esos nombres bueno estamos bueno estamos en río de janeiro los vamos a dirigir a al al parque nacional de la tibuca los dirigimos al cerro de corcovado los vamos a al cristo redentor aquí está el cristo redentor está por el cerro de corcovado fíjense chicos que el bueno les voy bueno les voy a les voy a hay bueno como les iba les iba a decir es doble el cristo del cristo redentor ustedes ya ya han escuchado sobre esa estatua que que es muy muy famosa en brasil y que más de millones de turistas visitan visitan a esa estatua más famosa de ese país entonces y también hay también porque el cristo redentor es una de las es una de las es parte de las siete maravillas a las siete maravillas del mundo moderno también bueno lo dirigimos a al parque nacional de tibuca en el cerro de corcovado fíjense chicos que ustedes me preguntando ustedes me están preguntando que es el que es el cristo redentor bueno el cristo redentor o el cristo de corcovado es una imagen de 38 metros de jesús en azarén mirando con los brazos abiertos en la ciudad del puerto de río de janeiro en brasil está situada a 709 metros sobre el nivel del parque nacional atibuca en la cima del cerro de corcovado fue inaugurada en 12 de octubre de 1931 después de aproximadamente cinco años de obras considera la estatua art de go más grandes del mundo bueno ahorita como acabo de ahorita ya ya les dije que es el cristo redentor que bueno pues una estatua más famosa en brasil que bueno no sólo no sólo se le puede decir el cristo redentor también se le puede decir el cristo de corcovado también también se le puede decir corcovado o redentor como usted como usted le pueden decir lo que quiera y si bueno el cristo redentor es muy famoso en brasil porque o sea el cristo está mirando con está mirando la ciudad pero con los brazos abiertos entonces bueno no hay que distraernos ponen ya vamos a visitar el cristo redentor ya estamos estamos en el cerro de corcovado ahí estamos ahí está ahí sabe la estatua ahí está ahí se ve lo dirigimos ahí al cristo redentor de hecho hay hay un restaurante ahí hay un restaurante ahí por el cerro de corcovado ahí es donde está está muy cerca del cristo redentor esa la bueno pues este caminito es la estrada de do corcovado bueno está bueno pues está pues está en portugués y yo no sé pues yo no sé hablar portugués en realidad en realidad yo no sé yo no sé yo no sé hablar portugués pero bueno o sea el portugués es como pues el portugués es como si estuviera hablando casi español porque hay palabras que dicen español hay otros en en portugués pues solamente pues el portugués y y y el español es un poco más diferente pero si he escuchado que que los brasileños cuando hablan portugués pues obviamente dicen palabras españolas y yo y yo y yo creo que sí que brasil como que habla como casi español porque el portugués es como pues el portugués es como estuviera diciendo palabras pero en español así bueno ya ya que no distraernos a que vamos a visitar el cristo redentor como está con 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 el cobi 19 en allá en río de janeiro pues pues allá en brasil porque tampoco acá abajo dice dicen que la estatua está cerrada la abren hasta las 8 de la mañana dicen que horas de servicio por el cobi 19 que están que está obviamente que que en brasil ya ya hay muchas muertes allá en diferentes ciudades brasileñas obviamente hay muchas muertes allá en brasil obviamente bueno vamos a visitar el cristo redentor así con el cobi 19 pero lo vamos a visitar por google maps bueno ya ya vamos entrando al mapa bueno ya estamos entrando ya estamos entrando al cerro de corcovada ya estamos cerca de ya ya entramos para ver el cristo redentor estamos apenas estamos por la entrada del por la entrada de la estatua miren ok crister aquí dice cristo redentor está está en inglés obviamente a ver bueno aquí estamos el cristo esta es la entrada esta es la entrada del esta es la entrada para visitar la estatua más famosa de brasil miren creo que acá no sé cómo que es creo que es un un instruccionamiento algo así miren vamos entrando al parque nacional de tibuca bueno los vamos a subir por las escaleras para poder llegar por la estatua no sé por dónde me voy a ver creo que me voy para allá son muchos escalones son muchos escalones para llegar hasta la encima al encima del cerro a ver los vamos subiendo bueno acá está el cristo redentor como puede ver estamos atrás de la estatua estamos atrás de la estatua estamos como un poquito más lejos obviamente ahí se puede ver ahí se puede ver que el cristo está abriendo los brazos abiertos y así los vamos acercando poco a poco también también tienen como tiendas también tiene tiendas restaurantes y unos pequeños recuerdos cuando visitas el cristo redentor chicos yo nunca yo nunca no he ido a brasil nunca nunca no he ido a brasil yo tengo ganas de ir a brasil a visitar a a esta estatua también y también tengo ganas pues de verte donde vive el presidente el presidente de brasil no me acuerdo no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo se llama el presidente de brasil pero me gustaría pero me pero me gustaría pues pues donde vive así yo no sé si vive en el palacio nacional o donde sea donde vive bueno pues ya no hay que distraernos porque ya no estamos estamos o sea estoy hablando mucho los estamos distrayendo pues hablando y bueno vamos a seguir con el recorrido para llegar hasta la hasta la estatua los estamos acercando un poco más 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 listo bueno pues falta como bueno pues todavía faltan todavía faltan todavía hay todavía hay más escaleras para poder llegar hasta 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 la encima de hasta hasta la encima del cerro donde está cerca donde está cerca del cristo por la estatua estamos ahí cerca estamos atrás del cristo redentor y el cristo redentor pues está mirando del otro lado con los brazos armiertos por mostrando la ciudad de río de janeiro allá en brasil bueno nos estamos subiendo más los escalones bueno es un poco cansado de subir los escalones es un poco cansado miren ya estamos ya 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 estamos ya 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 estamos cerca del cristo redentor ya estamos cerca lo vamos para allá bueno bueno aquí bueno aquí estamos bueno pues aquí estamos la parte más la parte más la parte más la parte más alta del del cerro de corcovados para también también porque los vamos a subir cada vez más hasta hasta llegar hasta la estatua que bueno la estatua está encima de nosotros nosotros vamos abajo y entonces lo vamos a subir lo vamos a subir más para poder llegar hasta encima donde está donde está ahí por donde está la estatua bueno abajo del bueno abajo de la estatua ahí lo ponemos a encontrar tres tres estatuas pero de cabezas de unas personas no me acuerdo cómo se llaman pero yo creo que fueron las dos personas que que construyeron el cristo redentor cuando construyeron el cristo redentor no me acuerdo en qué año inició la construcción de esta estatua más más famosa de brasil yo creo que esas dos personas que están ahí las dos estatuas que tienen cabezas de rostros de de unas personas yo creo que ellos fueron los los arquitectos que construyeron esta estatua bueno pues los vamos a subir cada vez más hasta llegar hasta la estatua miren ya estamos cerca los estamos elevando cada vez más y así bueno pues pues la estatua obviamente se encuentra cerrado por el cubi 19 no se puede visitar todavía porque todavía el coronavirus allá en río de janeiro todavía sigue y también por todas partes de las ciudades brasileñas están están contaminados por 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 covid 19 por todo por todo brasil entonces sí está contaminado todo bueno ya llegamos aquí ya llegamos listo ya llegamos al cristo redentor ahora estamos aquí cerca de la estatua que bueno ahí está acá está aquí estamos cerca estamos cerca de la estatua abajo está el pedestal esta es la estatua miren ya ya no estamos atrás de la estatua ya estamos pues abajo abajo de sus brazos que bueno acá se pasa vamos por adelante a la estatua ya estamos saliendo por atrás de la estatua y ahorita vamos por por adelante a la estatua bueno nos vamos a dedicar cada vez más listo ya llegamos al cerro de corcovado a él tiene no me acuerdo y aquí por aquí aquí por el cristo redentor hay cuadros hay cuadros negros que las letras y las orillas del cuadro están están pues pues dorado y aquí hay muchos carteles muchos carteles de covid-19 y esas cosas hay muchos hay muchos carteles muchos carteles muchos cuadros del covid-19 aquí aquí por aquí por pues aquí aquí en el cerro de corcovado aquí por el cristo aquí todo alrededor del cristo hay hasta está lleno de de carteles cuadros todo del covid-19 allá en allá en río de janeiro en brasil hay muchos de esos en por todo alrededor de la estatua que bueno pues como acabo de mencionar en el sobrito pues está cerrado ya no ponemos irnos más adelante porque miren ya ya se ha terminado solo estaba la parte de abajo para bajarnos para bajarnos del cerro y también para bajarnos de la estatua también yo no se puede ir más adelante hasta hasta ahí llego nomás hasta aquí cerca de de los escalones para pasar cerca de los escalones cerca de de los escalones y ya y ya como el piso es pleno pues ya te puede relajar un poquito ya te puede descansar también pues sí ahí estoy cerca de los escalones y no hay y además porque no hay gente no hay gente no hay no hay gente en el cerro está casi silencio no hay nadie y sí y sí mucha gente mucha mucha gente siempre está cansada porque pues bueno es muy cansado subirse a un cerro muy alto y que haga muchos escalones es muy cansado bueno pues aquí bueno ustedes ya saben ya les ya les he dicho muchas veces que que está ahí por las escaleras ya no ya no me puedo ir más hasta más hasta adelante hasta cerca de pues ya no me puedo ir más adelante cerca cerca de estas de esas barreras ahí ya no ya no me puedo sacar más hasta ahí llego miren hay muchos carteles y cuadros por todo alrededor de la estatua estamos por el pedestal la entrada ahí donde el pedestal es la capela acapeada y y ahí y aquí está la estatua del Cristo Redentor estamos atrás de la estatua estamos atrás de la estatua estamos por el medio de la estatua porque estamos abajo de sus brazos abajo de sus brazos abiertos y estamos muy cerca de estar más adelante de la estatua bueno bueno la estatua si se ve bonita se ve muy hermosa además porque es una de las estatus más famosas de Brasil además porque también es parte de las siete maravillas del mundo moderno por por el Tacmajal el Coliso de Roma la Gran Murada de China Machu Pichu Ciudad de Petra y Chichen Itza también y también con el Cristo pues 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 también también el Cristo Redentor también 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 es parte es parte de de eso también como acabo de mencionarnos ahorita de eso miren vamos a ver las vistas desde el Cerro de Corcovado hasta hasta abajo de la ciudad de Río de Janeiro miren miren Río de Janeiro está rodeado de puros cerros miren cerros muy altos y miren cómo está wow ese cerro si está muy alto y se puede ver cerros muy pequeños desde desde arriba miren hay cerros muy altos abajo está la ciudad de Río de Janeiro miren qué bonita qué bonita vista se ve desde el Cerro de Corcovado también también por también por los cerros muy altos y los cerros bajos también se ve muy bonito la ciudad de Río de Janeiro con rodeado de de puros cerros miren wow wow bueno chicos eso es todo por hoy si les gustó este video dale like suscríbanse activan la campanita de notificaciones nos unidos los comentarios como qué tipo de link que hagan me pueden dejar abajo también los comentarios si quieren que que siga que siga visitando o explorando monumentos y edificios zonas arqueológicas así así por Google más me la pueden abajo también en los comentarios saben que me pueden seguir ya saben que me pueden seguir en Facebook Instagram y TikTok y los vemos en el próximo video adiós o en adiós que o no a a a a a a